La obra todavía no arrancó ni siquiera. Sabemos que está el material acopiado, sabemos quién es la empresa que lo va a hacer, pero de ahí a que haya arrancado la obra no existe realidad alguna. Nosotros habíamos intentado reunirnos con el intendente varias veces, entregamos un territorio de reunión en mano, todo, para ver si de alguna forma nosotros podíamos entregarle a Camusi alguna nota que pudiera soltar cierta capacidad de conexiones nuevas en el partido de la costa, pero el intendente nunca nos recibió, nunca tuvo tiempo para escuchar la propuesta que tenía y la única vez que tuve la posibilidad de hablar con él y me dijo que no era alguien que estuviera a su alcance, así que es como que no tuvimos oportunidad de charlar el tema. Yo creo que el problema no está acá en el pueblo, el problema lo tiene Mar del Plata y como nosotros somos subdistribuidores de Camusi, estamos en una especie de posición de rehenes a que a ellos le hagan la obra para que ellos sí puedan tener gas en Mar del Plata, que la verdad es que la situación de ellos es caótica porque hay más de 80, el año pasado había más de 80 edificios nuevos que no podían ser habitados porque no tenían el servicio de gas natural y por contrato se exigía que estuviera. Calculo que este año la cantidad ha crecido, pero mientras a ellos no le hagan la obra nosotros no vamos a tener la posibilidad de tener nuevas conexiones acá en el partido de la costa. Y ahora el 23 de mayo se cumplen dos años de la resolución y estamos trabajando en realidad un 30, 40% de la capacidad de mano de obra que tenemos. Hay muchos colegas que no la están pasando bien. Aquellos que tenemos un poco más de años en la obra y que somos un poco más conocidos por andar de obra en obra, tenemos la posibilidad que de una forma u otra vamos apaleando la situación laboral. Hay muchos chicos que se recibieron en los últimos años creyendo que iba a ser una posible salida laboral, no han podido insertarse en el medio porque no hay capacidad laboral para la zona de esta gente.